¡Suscríbete! 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 ¡Eres un gran dibujo! ¡Gracias! ¡Listos para atacar! ¡Eliminado! ¿Aquí hay algo? ¿Qué? ¡A huevo! ¡Ándan aquí, señor! ¡Te van a ver! ¡No avances! ¡Llegan de ahí! ¿Todo bien, eh? ¡Fréjenle que quieran! ¡Al cabo de la santa muerte aquí los espera! ¡Me llevan a chingar! ¡¿Qué chingados esperas?! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¡Nos escondan, maricas! ¡Vienen hacia acá! ¡Listos o no! ¿Todo bien? ¿Estamos enteros? Hola, nena. Un día intenso en la oficina. Una curiosidad sobre el sueño. Con ese hijo de puta, siempre sabes a qué atenerte. Es como pasearte por ahí con el pitbull más grande del planeta. Míralo de reojo y puede que te arranque el cuello, pero jamás te ocultará sus sentimientos. Esta mañana estuve renegociando las tasas de producción con esa rata del emisario, mientras yo me ocupaba de la seguridad. El emisario se dedicó a dar excusas sobre el volumen de producción, el trabajo y todo eso. El sueño sobre el tabaís... Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Te juro que sus putos ojos abrían agujeros en la camisa de este tipo. Entonces, escucha esto. El sueño se sacó un cuchillo bowie de la chamarra. Era enorme, tan grande, que parecía una de esas espadas de los... Bien, piloteo yo. Con ojos japoneses, y lo puso sobre la mesa delicadamente. En ese momento, el emisario habría accedido a cualquier cosa. Digo, por supuesto, es lo que hizo. Entonces, el sueño recogió. El cuchillo se levantó y se fue. Sin decir ninguna puta palabra. No es el tipo de amigo que le presentarías a tus padres, pero es imposible no admirarlo. Seguro que tiene los huevos como cocos. Parece que hay un campamento en el margen del río. Muchos sicarios y muchas lanchas. Logísticamente es un buen lugar. Desde aquí pueden transportar suministros y cocaína con rapidez. ¿Cuántos caballos crees que tienen esas lanchas? ¿Mil? ¿Para qué necesitarán tantos caballos si ya controlan todo el río? Te mueres por tener un barco de estos, ¿no? Eso es. Atención, tenemos compañía. Hey, un sicario con un subfusil. En el punto de control. Ok, adelante. Una vez dentro de la fábrica destruiremos los sistemas de control y la cocaína almacenada y nos iremos hechos la madre. Entrar, correr y destruirlo todo. Recibido. Adelante. Qué seguro. Dron en vuelo. Dron en vuelo. Veo un arco. Cerríame. Dron en vuelo. Un arco. Cerríame. Dron en vuelo. Dron en vuelo. Veo un arco cerca del depósito de combustible. Oye, un matón del cártel cerca de la torreta. Bien, todo bajo control. Acabo de ver a uno con subfusiles. Ahí hay un sicario. Dime, ¿dónde? Ahí, por el barril de combustible. Dime, ¿dónde? Dime, ¿dónde? Dime, ¿dónde? Bien, sigamos. 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 Ya sacamos la pinche guarida de esos güeyes, no hay nada ahí. Vamos a ir buscando el arco de un pinche rasgo. Queda por aquí, cabrones. Despejado por aquí. Despejado por aquí. Vienen los malos. La puerta está abierta. Quizás se desbloqueó al destruir la sala de control. Vamos, barran el edificio. Eliminen todos los alijos de coca que encuentren. Entendido. ¡Granada! Se ven un poco molestos. ¡Granada! ¡Ahí les va! ¡Granada! ¡Ahí les va! ¡Robados, hijos! ¡Ven a desplomar los culeros! ¡Carajo! ¡Nos vieron! ¡Granada! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a descargarles 10 mandas! ¡Desparen! ¡Mierda! ¡No sé qué es lo que debemos hacer! ¡No hay nada! ¡Seguimos el poste y poste y nomás un pinche ruido! ¡Y un pinche culero por aquí! ¡A ver qué sale! ¡No están aquí esos putos! ¡Ya se largaron! ¡Se están relajando! ¡Creen que nos retiramos! ¡Oye! ¡Un matón del cártel! ¡Estamos bien! ¡Todo bien! ¡Afuera del laboratorio! ¡Ok! ¡Todo sigue bien! Desplegando dron He visado un sistema antiaéreo ¡Vamos a la bandizada! ¡Ah! Objetivo avistado. Objetivo avistado. Objetivo avistado. Objetivo avistado. Granada. Ahí les va. Objetivo destruido. Sigamos adelante. Carajo, acabamos de destruir una cantidad de coca descolunal. Alguien va a encabronarse. Con esto le apretamos las tuercas al emisario. Tendrá que salir para ocuparse de todo y lo tendremos. Un momento, conduzco yo. Un momento, conduzco. 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 ¿Listos? ¡Disparen! Voy a disparar. Lo tengo, uno menos. Esto es obra del cártel. Pinches animales. Oji. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.